Hola queridos amigos, punto punto hoy, les voy a contar la predicción de abril 2022, para el ascendente Leo, esta es la carta de los planetas moviéndose en tránsito, mostrando las posiciones actuales de los planetas, no hay planeta en la primera, segunda y tercera casa, Ketu está sentado en la cuarta casa, Ketu se mudará a tu tercera casa, el 12 de abril, no hay planeta en la quinta casa, Marte y Saturno están sentados en la sexta casa, Marte se mudará a tu séptima casa, el 7 de abril, y Saturno el 29 de abril, Júpiter y Venus están sentados en la séptima casa, Júpiter se mudará a tu octava casa, el 13 de abril, y Venus el 27 de abril, el Sol y Mercurio están sentados en la octava casa, El Sol se moverá a tu novena casa, el 14 de abril, y Mercurio el 8 de abril, y Mercurio se moverá a tu décima casa, el 24 de abril de este mes, no hay ningún planeta en la novena casa, Rau está sentado en la décima casa, Rau se mudará a tu novena casa, el 12 de abril, no hay ningún planeta en las casas un décima y dos décima, El Sol es tu ascendente, y el Sol, está sentado en tu octava casa, el Sol no da malos resultados en la octava casa, pero aún así, tu salud puede seguir siendo mala durante este tiempo, El 14 de abril, el Sol entrará en tu novena casa, el Sol se exalta en Aries, pero el 12 de abril, Rau, también entrará en la novena casa, y el Sol no podrá dar sus buenos frutos, Hay un eclipse solar, el 30 de abril, por lo que en este día, debes cantar este sumantra, Mercurio es el señor de tu segunda y undécima casa, Mercurio está sentado en tu octava casa, Mercurio en su signo debilitado, por lo que tus gastos, aumentarán durante este tiempo, Mercurio se mudará a tu novena casa, el 8 de abril, Entonces no obtendrás muchos buenos resultados de Mercurio, no tendrás suerte, punto punto habrá una disputa en las familias, pero el 24 de abril, Mercurio también se trasladará a la décima casa, su negocio será bueno durante este tiempo, Disfrutarás del trabajo, y en el lugar de trabajo, también puede obtener una promoción en el trabajo, Venus es el señor de tu tercera y décima casa, Venus está sentado en tu séptima casa, Venus, estar con Marte, reducirá el efecto de Venus, Habrá disputas entre marido y mujer durante este tiempo, habrá problemas en la vida matrimonial, el 27 de abril, Venus se mudará a tu octava casa, Venus se exalta en Pisces, punto punto te volverás espiritual durante este tiempo, Este es un muy buen momento para aquellos, que trabajan en el campo de la investigación, Marte es el señor de la cuarta y novena casa, Marte está sentado en la sexta casa, Marte se exalta en Capricornio, el 7 de abril, Marte se trasladará a tu séptima casa, Marte no te dará buenos resultados aquí, habrá disputas entre marido y mujer, los problemas aumentarán en la vida matrimonial, Saturno también vendrá aquí, el 29 de abril, entonces tu problema aumentará, Marte mirará tu décima casa, desde su cuarto punto de vista, entonces aumentará tu respeto en el lugar de trabajo, puedes conseguir un ascenso en el trabajo, Júpiter es el señor de tu quinta y octava casa, Júpiter está sentado en tu séptima casa, Júpiter te está dando buenos resultados aquí, Júpiter te salvará de la disputa de la vida matrimonial, Pero el 13 de abril, Júpiter se mudará a tu octava casa, Júpiter estará aquí en su propio zodíaco, no debe casarse durante este tiempo, este es un buen momento para quienes realizan trabajos de seguros, Minería investigación, tus estudios serán buenos, punto punto también, puede haber viajes al extranjero, recuperarás tu dinero varado, Saturno es el señor de tu sexta y séptima casa, Saturno está sentado en tu sexta casa, la condición de su cónyuge, puede deteriorarse durante este tiempo, obtendrá éxito en el examen de competencia, El 29 de abril, Saturno se mudará a tu séptima casa, los problemas aumentarán en la vida matrimonial, no debe tomar ninguna decisión equivocada durante este tiempo, Rau está llegando a tu novena casa después de cambiar de zodíaco después de un año, debido a esto, no obtendrás el apoyo de la suerte, el apoyo del padre tampoco estará disponible, Así, que esta fue la predicción de abril de 2022, para el ascendente Leo, para obtener más información de este tipo, sigue viendo nuestro canal, gracias.